En Francia crece la crisis y con ella las necesidades de una población a la que le cuesta alimentarse, una población que tiene que recurrir al trabajo de las asociaciones para no sucumbir en la desesperanza. Somos un termómetro de la crisis, abrimos una tienda social donde antes venía poca gente y ahora tenemos todo el año a 300 familias. Antes venía gente sola, ahora son familias con niños. No hay que olvidar que en Francia hay 6 millones de pobres. La Armée du Salut, la Cruz Roja, el Socorro Islámico de Francia, Aurora o Chorbat se movilizan en verano. Junto a estas asociaciones, establecimientos como este de París intentan ayudar a los más frágiles. En nuestro centro tenemos muchas prestaciones. Proponemos un acompañamiento personalizado. Aquí viene gente que se encuentra en la calle, sin trabajo, gente que antes ejercía de médico, que era empresario, panadero, pero también jóvenes y personas mayores en gran precariedad. Nuestro equipo está formado por trabajadores sociales, enfermeras, psicólogos, psiquiatras y juristas. Todos los días recibimos a 200 personas. Pero el problema principal sigue siendo el de la alimentación. Una ciudad como París dedica al año 6 millones de euros para la ayuda alimentaria en la capital y asociaciones como esta del Socorro Islámico sirven en verano cerca de 30.000 comidas gratuitas y reparten más de 48.000 paquetes de comida a estudiantes en 16 ciudades. Tenemos varios programas de ayuda. En invierno para atender a los que viven en la calle y en verano este comedor solidario en el que servimos unas 850 comidas diarias y llegaremos dentro de poco a unas 1.000. Para nosotros es importante que todos los que vienen aquí puedan comer y que no les falte de nada. Asociaciones como esta del Socorro Islámico multiplican sus esfuerzos durante el verano para prestar ayuda a todas estas personas que se encuentran en gran precariedad. Pero más que la ayuda alimentaria, lo importante es mostrarles que no están solas y que pueden contar con la solidaridad de miles de voluntarios que no les abandonarán. Soy un ser humano y cuando veo la miseria me afecta. Yo he tenido suerte en la vida pero no todos han tenido esa oportunidad y por eso quiero dar algo de mí mismo y ayudar a los otros. Aquí hay gente de todas las clases sociales, gente pobre y gente que no lo parece, pero que se encuentra en la precariedad. La gente tiene hambre. Desde 2002 el número de pobres en Francia ha aumentado en algo más de un millón alcanzando el 14,1% de la población cuando antes solo estaba afectada, el 6,5%. Desempleados y jubilados representan hoy el 72% de los pobres. Pobreza que golpea a las mujeres en un 54% y a los niños y adolescentes, que son cerca de 2 millones, a vivir en gran precariedad. Juan José Dorado, Hispan TV, París.